muy buenos días buenas tardes buenas noches dependiendo si nos estás viendo ahora en directo vamos a bajar un poquito de la música que está un poco alto esto si nos estás viendo ahora en directo muy buenos días si nos estás viendo en diferido escuchando en los podcasts o en youtube donde colgaremos también esta charla que tendremos hoy estamos en radio blanc una edición más ya van siete ediciones nos estamos estrenando en el mundillo este de los podcast y de los tweets y la verdad que es un formato que nos gusta mucho porque es otra manera diferente de ofrecer contenido a través de los canales de blanc y bueno hoy tenemos un invitado muy especial es una revista un editorial que nos ha acompañado desde hace bastante tiempo en el camino que hemos hecho hasta ahora con el festival y la verdad que nos nos gusta mucho nos mola mucho tener hoy aquí con nosotros a la revista y orocobo en su representación aquí la tenemos a fermín que tal fermín como te va hola buenos buenos días socio fundador socio fundador fui uno de los locos que decidimos crear esto hace ya vamos a hacer 14 años y la verdad que muy contentos bueno lo primero de todo felicidades porque sí que os hemos acompañado casi desde el principio y me acuerdo la primera reunión que tuvimos allí en barcelona en la calle aragón y empezamos a contener empezasteis a contar lo que lo que era blanc me hizo mucha gracia porque decíais que erais un nuevo festival que ibais a estar en vilanova y la y el tú que no queríais hacerlo en la ciudad en barcelona eso no fue verdad porque luego lo hicisteis en barcelona pero mola mucho porque ahora este año lo vais a hacer en vilanova entonces es la vuelta a las raíces con lo cual el volver a estar con vosotros estamos encantados muchas felicidades por todo lo que habéis hecho ahora la verdad que sí además tenemos algo en común y es que hemos nacido el mismo año en el año 2009 correcto sí sí en plena en plena crisis financiera a ver los espectadores me decís si nos escucháis bien por favor si el audio llega bien si se escucha bien a fermín si me escuchan bien a mí y hagan un like un clic nos escuchamos digan hola o si algo que nos tenemos que decir hoy vamos a decir los ganadores del sorteo loco que hicimos a través de las redes sociales a ver voy a escribir porque igual si no nos escucha no me escucha voy a poner se escucha bien gente bonita vamos a ver si tenemos vamos a hacer vamos a decir los ganadores de un sorteo que hemos que hemos realizado en las redes sociales de blanc el sorteo más gordo es una noche para dos personas os pagamos todo el finde en el en el festival así que es que está es que va a estar muy bien va a estar muy bien fermín este año el evento vosotros vais a estar va a estar chulo chulo quiero ver el sonido si si nos están escuchando bien riguroso directo la verdad que tenemos ganas de estar allí el día 20 21 ya es que y además este año es es un año diferente porque cambiamos de localización venimos a vilanova y la geltrú la ciudad donde donde empezó el festival en un espacio nuevo en la de aburada que que además está literalmente metido en el mar no sé si tuviste formular alguna vez pero es un es un sitio es un beach club que está literalmente metido desde allí vamos nacimos empezó en el año 2009 en plena crisis económica me suena porque como contamos blanc también comenzó en el mismo año vaya momento para empezar cosas también como nace la revista sea como como os tiráis a hacer un proyecto así y en épocas complicadas como esa bueno yo siempre digo que es el mejor momento para empezar porque más abajo no se podía estar entonces era una crisis financiera gordísima y nosotros veníamos otro proyecto editorial bueno yo vengo del mundo de recursos humanos y la vida da muchas vueltas y al final acabé metiéndome en todo esto y entonces veníamos un proyecto editorial que estaba pasando lo fatal y empezamos a tener problemas y entonces dijimos oye y por qué no nos lo montamos por nuestra cuenta porque no hacemos algo diferente algo distinto nos gustaba mucho contar historias en aquella época fíjate ahora todo el mundo habla del grande en content pues nosotros pensamos que ya tenemos el máster hecho y empezamos cuatro personas y empezamos desde cero con una mano delante y una detrás empezamos en un nosotros decimos que como google y como apple en una especie de garaje porque estamos en casa de uno de los socios que la parte de atrás tiene como una especie de cobertizo que era donde se independizaban ellos me voy de casa y entonces cruzaba en el patio y se metían ahí y entonces empezamos allí y empezamos claro sin que nadie nos conociera y encima con un nombre muy bonito y muy fácil de recordar estáis en una empresa que trabajáis todos juntos y decidís bueno esto se va para un sitio que no queremos ir o se va a pique o lo que sea la razón da igual y y abrís decidís montar una revista nueva o sea cómo es esa decisión porque una cosa es dices vale pues en nuestro sector no pues me voy a poner como autónomo voy a montar un estudio pero claro aquí estamos hablando de un de un medio o sea de una revista además una revista impresa que hay que decidir una línea editorial como llegáis a tomar esas decisiones bueno nosotros bueno los socios que lo montamos éramos cuatro el accionariado ha cambiado ahora pero la mitad de ellos eran periodistas entonces eso era algo que nos marcó muchísimo hacia dónde íbamos a ir entonces la experiencia que tenían era haber trabajado en medios muy del sector de marketing y comunicación y de entonces bueno fue un poco la base por la por la que empezamos no de decir oye tenemos esta base podemos empezar con ello y porque no empezamos a contar cosas que sean positivas cosas siempre hemos dicho hay un dicho chino o japonés no me acuerdo ahora mismo muy bien de quién es que dice que hace más ruido un árbol cayendo que siento creciendo para que hay muchos más proyectos que se están haciendo en este mundo que no hay visibilidad que no los conoces pero cuando pasa algo malo eso lo conoce absolutamente todo entonces queríamos hacer algo muy diferente en el que el contenido y el diseño fueran protagonistas porque tú puedes tener historias muy bonitas pero como visualmente no seas atractivo no te van a leer porque la gente cada vez lee menos nos gusta que además la parte visual y luego al revés si tienes una parte visual muy bonita pero el contenido no tiene chicha pues tampoco te van a te van a hacer a seguir y entonces fue un poco porque decidimos empezar con una revista que al mes bueno me miento empezamos primero con un blog que luego se transformó en web pero a los 30 días sacamos la revista en papel y esto fue bueno además todo el mundo en la crisis financiera diciéndonos que estábamos locos ya porque una época además además no es que abres una tienda de chuches en el centro de madrid o sea no estamos hablando de algo que que se crea desde cero y incluso en el formato porque yo no sé si había sí que sí que eran épocas más de publicaciones más más que ahora ahora se lee mucho desde la pantalla pero claro estamos hablando 2009 2010 son épocas donde se compraba más revistas ahora ya miraremos entraremos en ese tema sí pero ya en fíjate cuando empezamos nosotros hablamos con amigos porque conocemos a mucha gente creativa diseñadores y entonces les preguntábamos algunos eran gurús entre comillas porque el tema gurú no nos gusta nada pero bueno pero gente que tiene mucha experiencia y que sus opiniones son muy interesantes y nos decían que estábamos locos o sea que qué hacíamos en el año 2009 editando una revista cuando estaban empezando a cerrar muchos medios bueno y ahí está el tema no porque si es vale creamos una revista o sea la decisión está tomada vamos a hacer un proyecto conjunto con con el equipo como decidís el perfil que tiene que tener esta revista así que teníais muy claro de hecho el nombre yorokobu es es felicidad en japonés estar feliz estar feliz estar feliz estar feliz que ya es mucho ya mucho o sea en el nombre ya se dice mucho pero a nivel de formato y modelo de negocio decidís dar este salto y cuál fue la decisión primera claro primero lo que haces es decidimos hacer la revista hay que hacer una tirada reunir toda la información veníais del sector del periodismo con lo cual a nivel de contenido lo tenías claro pero más o menos por donde tenían que ir pero como decidís el nicho o el mercado al que aquí vais a entrar teniendo en cuenta lo que había en ese momento a nivel de publicaciones impresas bueno queríamos ser un no ser un medio generalista pero sí que bueno empezamos mucho apoyándonos en el mundo creativo en el mundo creativo porque veníamos de una publicación de estas periodistas profesionales del sector de marketing y comunicación en el que ahí había mucha agencia de publicidad había muchos creativos entonces de ahí teníamos a mucha gente del mundo de marketing a los directores a los productos a los managers de marcas y entonces de ahí tiramos muchísimo para que nos siguieran además fue muy divertido como lo hicimos porque cada día cuando estábamos en otro proyecto editorial cada día nos íbamos yendo uno y entonces era muy gracioso porque la gente es muy cotilla y entonces nunca te llamaban pero de repente como veían que cada día nos íbamos uno pues ya te llaman y me dicen oye pero qué os pasa porque os vais y que cotilla eres que nunca me ha escogido el teléfono bueno y entonces decidimos que había que ser digital vale o sea lo primero de todo es que ya todo el tema digital ya está a tope y empezaban con muchas con muchas historietas pero nosotros somos muy enamorados del papel entonces el papel decidimos que teníamos que hacer algo muy muy cualitativo o sea no podíamos hacer un producto que fuera malo quien conozca la revista de papel porque fíjate nos sigue mucha gente en redes sociales pero la revista de papel no la conoce mucha gente atrás y es un producto que está muy 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 cuidado es más una revista que queremos que sea coleccionable que la gente la coleccione y la animamos mucho vale y empezamos queriendo ser una revista y una web no queríamos ser otra cosa lo que pasa que aquello se desvirtuó porque nos llamó un cliente si nos llamó un cliente entonces nos llamó nos llamó vuelin nos llamó vuelin a los pensar que bueno empezamos no teníamos nada estábamos los cuatro trabajando en un garaje literal en un garaje metidos sin cobrar un puto duro y soportando las parejas no soportaban y nos dan de comer y nos daban la paga todas las semanas para que pudiéramos tener dinero y y nada y estuvimos y de repente ya un nosotros mandamos la revista y oro como a los principales anunciantes para que nos pusieran public y de repente nos llamó vuelin y nos dijo os queremos comprar la revista y claro nosotros flipamos o sea como que nos vas a comprar la revista se acabamos de nacer y bueno era un poco una broma que hicieron entonces estuvimos hablando con ellos y les reeditamos la revista y les dimos un cambio radical hemos estado con ellos durante 12 años hasta que ha llegado el bicho porque el bicho se la ha cargado y eso fue lo que nos dio el salto cuando había mucha gente que nos seguía y que veía que hacíamos cosas muy rompedoras comunicábamos de diferente manera somos muy puristas con el contenido no dejamos que las marcas nos mancharán porque siempre hemos defendido que el lector tiene que tener calidad de contenidos desde que nacimos y entonces había gente que no se atrevía a hacer nada pero como vuelin se atrevió y entonces dije renanda mira una empresa grande está haciendo cosas con esto y a partir de ahí nos empezaron a llamar mucho para hacer cosas de contenidos para las marcas vale y ahí nace brandan brandan roses es la no sé si esa agencia o es la marca detrás que da servicio a más que nada entiendo de generación de contenidos o que tiene que ver más con el tema de contenidos no tanto de marketing y publicidad no nosotros nos fuimos nos fuimos del sector de marketing y publicidad es algo que nacimos de allí pero luego ya lo que hemos querido siempre es que la gente tuviera a Yorokobu como un medio de referencia que te que te sirviera para inspirarte en tu vida profesional y en tu vida personal yo siempre dije que nos funcionó cuando mis hermanos empezaron a seguir Yorokobu dije joe si ya he conseguido que mis hermanos me sigan entonces ya he conseguido hacer algo interesante y entonces lo que te contaba antes cuando nacimos con lo de Wailing ahí empezó a generarse muchísimas relaciones con marcas para hacer muchas cosas de contenidos para las marcas y creamos la agencia de contenidos que se llama brands and roses y a partir de ahí hemos crecido un montón haciendo un montón de contenidos para en la parte offline en la parte online para diferentes clientes que es lo que principalmente nos da de comer ya y otras y qué tipo de proyectos trabajáis creo que he visto algo de también de piezas de incluso piezas de empresas o qué tipo de proyecto es el que les encarga el cliente que no tiene que ver con Yorokobu o sea con la revista en sí o sea va por otro va de forma paralela hay hay dos partes hay una que es todo el tema de comunicación corporativa porque trabajamos con empresas que trabaja que están en el mundo ibex que son las mejores porque comunican muy mal y entonces son las mejores porque les ayudamos a comunicar de diferente manera entonces esto lo agradecen muchísimo y lo valoran muchísimo por eso nos llaman también para ayudarles a contar las cosas de de otra manera y luego hay muchos hay cosas que nos encargan las marcas porque quieren hacer una campaña de comunicación o de publicidad quieren llegar al consumidor final Yorokobu tiene muchísima presencia en redes sociales y nos utilizan muchas veces como laboratorio cuando ellos van a hacer una campaña antes de lanzarla al mercado la lanzan con nosotros y luego ya lo testean y lo lanzan por otros lados entonces hacemos campañas muy ad hoc para ellos siempre con todo el tema de valorar el contenido y no ser intrusivos ni ir a vender la marca directamente esto ha sido hace pues imagínate hace 10 años costaba mucho ahora el brand en content todo el mundo lo tiene en la cabeza todo el mundo cada vez respeta más al lector al seguidor pero hace 10 años era una pelea contigo y la verdad que estamos muy contentos porque hemos hecho piezas muy de corporativas como usted decía antes pero luego hemos hecho cosas muy divertidas para campañas publicitarias sí porque bueno lo que decías antes vosotros empezasteis prácticamente estamos hablando de los inicios empezaste lo que ahora lo que ahora no es moda o sea lo que ahora es a nivel de comunicación que es generación de valor no es poner un logo y ya está o sea las marcas ahora tienen que aportar algo al usuario a la audiencia o a los seguidores o al target o al público objetivo al que se dirigen vosotros empezasteis ya haciendo esto o sea y además desde 2009 entiendo que habéis vivido una evolución a nivel de marcas de cómo se comunican las marcas es ahora donde se están dando cuenta de que tienen que cambiar la comunicación casi a hacia ofrecer una propuesta de valor o hacia ofrecer valor al al cliente más que estar más que estar en redes o estar aquí o estar ahí comunicarse a través de la propuesta de valor correcto ha habido ha habido una evolución ha sido muy lento lo que ha ayudado mucho ha sido el el bicho el bicho ha pegado un golpe a todo el mundo y sí y ahí ha habido las marcas se han puesto mucho las pilas bueno ya se han metido cada vez mucho más en toda la parte digital pero el consumidor se ha empoderado es una palabra muy bonita está la del empoderamiento no ellos tanto más la decisión de qué es lo que quieren consumir y cómo lo quieren consumir entonces antes de la marca era la que decía sácame el logo cuanto más grande mejor el contenido es lo de menos pero que aparezca muy bien el mi logo y ahora se han dado cuenta que el consumidor final lo que quiere es que cuéntame cosas interesantes y yo te diré si quiero consumir tu producto o no o sea ahora yo voy a tomar esa decisión entonces hay muchas marcas que ya se han dado cuenta y yo creo que ya todas están trabajando en esa línea unos lo hacen mejor que otros pero ya todo el mundo se han dado cuenta que tienen que dar un contenido de valor no tal cual tal cual no ha habido ha habido una vuelta bueno esto siempre lo hablamos además nosotros que estamos en el en el sector digital y bueno el diseño de la comunicación es algo que lo hemos notado mucho hubo un equipo equiparamiento del conocimiento a nivel tecnológico que ya no es solamente el tema de zoom si de trabajar desde casa y tal que también hubo como una como una normalización no como que ahora es más normal ahora que las empresas equis días a la semana y estoy hablando de empresas normales ni siquiera del sector creativo es relativamente normal o no lo ven tan mal que el empleado trabaje desde casa un par de días a la semana o incluso toda la semana si ahora si ahora naciera hierro como hubo este año en 2022 tal y como estaba ahora el panorama el tema de la comunicación digital lo haríais 100% digital haríais una revista impresa nos gusta mucho la revista impresa nos gusta o sea mira yo lo como una revista si tú analizas los datos económicos no es rentable no es rentable se te cuesta dinero pero hay mucha gente aunque tú fíjate está hay una cosa que estaba está cambiando ahora que estamos empezando a notar porque las marcas están muy perdidas con todo toda la comunicación en la parte digital porque hay tantas plataformas y tantas cosas que los resultados de las campañas que ellos esperan no llegan a ser los que es lo que ellos quieren entonces porque no saben muy bien hacia dónde ir vale estuvo facebook que fue la leche nos monopolizaron nos metieron todos allí en facebook luego nos pegaron el palo nos cambiaron el algoritmo a todos luego vino instagram o sea facebook ya se está quedando viejo viejo fíjate o sea desde hace nada en instagram ya también va en una línea en la que dices bueno ahora hay otra serie de plataformas está twitch está tiktok y el año que viene no sé lo que vendrá entonces esa parte digital obviamente ha venido para quedarse y no va a desaparecer tienes que estar hay que estar pero estamos notando que hay marcas que están empezando a volver a yorkou revista a yorkou papel porque tenemos una distribución muy curiosa nosotros lo pasamos muy mal con el bicho estuvimos a punto de desaparecer o sea piensa que en el mes de marzo de 2020 el bicho no se sabía lo que era y decían que estaba en todas las superficies nosotros siempre de coña decíamos que sí que estaban en la página 53 de yorkou dentro de la página 53 estaba el bicho y entonces todas las revistas desaparecieron david todas todas o sea no podía haber ni una sola revista en el mes de marzo en el mes de abril no podía haber ninguna revista y entonces aquello fue un caos fue sobrevivimos o sea volvimos a reemplazarlo y nos costó volver a coger la velocidad o sea este año ya estamos cogiendo la velocidad de ser mensuales y estamos empezando a notar que otra vez la revista de papel está teniendo validez para porque es otro tipo eso ahora hay un movimiento de el otro día leía he reducido el consumo de digital en en cuatro horas y hay gente que ya empieza a vivir de otra forma y que la parte digital es importante pero la están reduciendo porque nos hemos ido al otro extremo a un exceso de ser el mundo digital y entonces empiezan a buscar otra parte de tener otro tipo de experiencias entonces volvería a hacer la revista si nos gusta mucho más romántico si a ver es diferente te comunicas de diferente manera con el con tu lector con tu seguidor la gente se para mentalmente visualmente descansas la vista o sabes te da mucho más juego el poder hacer una fotografía verla en una revista impresa y la experiencia es distinta o sea que sí sí es además además es una revista bonita de ver porque os curráis mucho las las ilustraciones no solamente en portada que siempre es una obra de arte de hecho ahí detrás tienes un póster no con portadas aquí aquí a tu izquierda a mi derecha es el póster de las de las 100 primeras portadas que hicimos ya estamos por la 135 entonces sí es que nosotros ya desde el primer momento queríamos que fuera divertido o sea tú imagínate que cuando nacimos llegamos bueno nos pegamos una leche porque eso también hemos aprendido muchas cosas cuando lanzamos la revista decidimos ir a kioscos o sea menuda tontería tan grande hicimos pero bueno no lo sabíamos en aquel momento había que estar en los kioscos y entonces nosotros llegamos con una portada que no dice nada que la misma portada es una especie una es una experiencia creativa vale nosotros invitamos a diseñadores a ilustradores a cocineros a diseñadores de moda david delfín nos hizo una portada o un cocinero también nos hizo una portada jesús núñez que vive en nueva york y a que hicieran una portada creativa en la que la palabra yorokobu el lettering yorokobu estuviese integrado entonces en aquel momento llegamos a un kiosco con una portada que es como un dibujo imagínate un kiosquero y esto que pone aquí pintado y no entienden la palabra yorokobu que era no vendimos nada o sea fue fue impresionante entonces esa parte de experiencia creativa y de hacer algo diferente nace desde la portada y en el número 100 le dimos otro salto porque la portada bueno nosotros veíamos había gente que a veces nos mandaban alguna foto porque habían arrancado la portada y la habían enmarcado y entonces decidimos que nuestra portada se pudiese arrancar sin ningún problema entonces la portada ahora mismo en el lomo viene un trepado en el que tú puedes arrancar perfectamente la portada y la portada y la revista se queda sin portada entonces para que tú hagas algo con esa creatividad bueno es que es una revista que es una revista creativa o sea es una revista que le sale creatividad por las venas de y llama mucho la atención eso no que en una que en un kiosco un kiosco al uso de una calle cualquiera de barcelona o de madrid esa revista no funcionase porque igual no sé la gente que compra está acostumbrada a otro tipo de producto pero sí que me acuerdo yo haberla visto por ejemplo en en kioscos o más especializados no sé en sitios donde ya había revistas especializadas del sector de actividad diseño arquitectura y supongo que el sitio era ese no no sé ahora si tenéis distribución en kioscos o no no eso ya no existe ahora es es mucho por suscripción tenemos acuerdos cual tenemos acuerdos cualitativos con con marcas que nos sentimos un poco afines pues por ejemplo estamos en la cadena roommate vale porque son los un poco cadenas que valoran un poco el tema del diseño dirigente innovadora el tipo de perfil también es un perfil que se asocia cercano a nosotros pero sí que la puedes encontrar por ejemplo en sitios más cualitativos como la central vale la recibiría la central tú ahí puedes encontrar adiós como pero ya mucho casi todo lo demás es es por suscripción vale y luego la revista vez la revista no puede vivir de por sí sola está muy relacionada con toda la parte digital nosotros con la web los contenidos las redes sociales hacemos queda la revista coja mucho mucho peso hay reportajes intentamos no utilizar el mismo reportaje en papel para utilizarlo en la parte digital porque si no le quitas un poco de valor a la experiencia de papel pero hay a veces que sí que sacas algo alguna referencia para que la gente sepa que eso ha sido publicado en la revista o por ejemplo el diseñador o ilustrador que me ha hecho la portada ese mes lo que hacemos es un vídeo hacemos un making of les pedimos que nos hagan un making of de cómo han hecho la portada para luego subir las redes sociales y que la gente pueda ver ver cómo ha sido la producción entonces unimos una cosa con la otra bueno que ahora ahora el un poco el modelo de negocios y si hacemos una vista de pájaro de todo el universo y orokobu tenéis la agencia ser de la revista que es que está en vuestro corazoncito no es como el proyecto que os gusta además es por lo que por lo que empezaron por lo que empezó este proyecto es la es la razón no y luego casi entre comillas casi de casualidad pues empieza a hablar en roses justamente por el tema de que los clientes ya les pedían hacer lo mismo que hacíais para la revista hacerlo con ellos esto también es un síntoma de los nuevos tiempos que ya empiecen o sea que no vayan a una agencia publicidad o una agencia marketing sino que vayan a unos que vayan a un especialista en creación de contenido y eso se dice mucho de lo que está pasando hoy en día no que el contenido es el rey y cómo competís con el con esta democratización del contenido porque ya no son las marcas ahora todo el mundo está generando contenido ahora mismo estamos generando contenido por ejemplo bueno a ver también hay 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 mucho campo por ahí o sea hay muchísimas empresas tú no eres capaz de llegar a todo el mundo tú no puedes hacer absolutamente todo el mundo sí que es cierto que cada vez hay más gente que genera contenido pero sabes lo que pasa que también ese contenido siempre se ha generado lo que pasa que no se ha sabido contar o no se ha sabido mover y ahora con todo el tema de las redes sociales te ha dado muchísima visibilidad vale entonces sí que es complicado tienes que al final que crearte una audiencia tienes que crearte una una serie de seguidores que son los que te van a dar la base para ir creciendo poco a poco vale y ellos son los que te van a ir referenciando el que tiene la decisión de que nosotros crezcamos somos nosotros pero son sobre todo nuestros seguidores esos son los que nos ayudan a que nosotros podamos continuar si yo tengo un contenido bueno que le ha gustado te lo va a mandar a ti se lo va a mandar a quien sea lo va a compartir en redes entonces eso nos ayuda a nosotros mucho a crecer y lo mismo para las marcas las marcas tienen que crear contenidos que les sirva para tener presencia con el consumidor final y para que le aporte algo vale o sea no tienes que vender pero no es primero me vendo y luego y luego te cuento no ahora es al revés el contenido es la madre del cordero esto que dicen que el cliente no quiere que le vendas pero quiere comprar no entonces tienes que entrar por tienes que entrar por otro lado que es a través de generación de cosas que aporten valor para el cliente todavía es muy difícil o sea todavía es complicado porque el cliente la marca todavía tiene eso en la cabeza y quiere yo hago un contenido brand and content pero porque necesito vender o sea te relacionan inmediatamente con el con el con la venta y y luego encima si las ventas no han sido buenas dicen que es que el contenido no ha sido bueno y dices oye no 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 te pases que yo no tengo toda la responsabilidad sobre yo te ayudo a contar historias y entonces luego eres tú el que tienes que hacer tu plan de estrategia no entonces bueno yo colaboro con grandes proyectos en los que yo hago solo la parte de contenido y luego hay otra serie de agencias que se dedican a mover todo ese contenido en las redes o sea que el trabajo hecho de a qué público se dirige los canales o sea ya les viene más o menos hecho y vosotros os encargáis de la parte más de storytelling nada más de de contar la historia sí correcto es que además a ver todo el tema del contenido hay una cosa súper importante que es el seo o sea las empresas han tenido que hacer todo un trabajo a previo de si no tienen un buen seo por muy contenidos muy buenos que tengas es muy difícil moverte entonces tienes que tener ahí toda una política de seo y entonces yo lo que te lo voy a hacer te voy a dar ese contenido para ayudarte a tu posicionamiento vale pero tú tienes que trabajar en tu estrategia y cuál es tenéis una hoja de ruta cuál es el futuro de yorokobu ya sabemos dónde está habéis pasado un palo guapo bueno como como muchos como mucho nos ha pasado con la pandemia sabemos de dónde venís y hacia dónde va yorokobu no lo sé no tengo ni puta idea es que quien me iba a decir a mí en 2009 que yo iba a tener una agencia de contenidos y que iba a estar trabajando con marcas haciendo contenidos para las marcas y que no existía en esa época no sé si había agencia de contenidos no 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 nosotros nos llamaban dice jo es que vosotros sois muy muy rompedores es muy disruptivos claro porque contábamos lo que nos daba la gana y bueno y seguimos haciéndolo a yorokobu lo que hemos conseguido es que no nos ha nadie nos ha infectado por decirlo de alguna manera nadie nos ha influenciado a la hora de contar cosas lo que nosotros publicamos es porque nos gusta vale y porque creemos que es un contenido interesante para nuestros lectores que es lo que tengo que primar siempre vale o sea mi seguidor mi lector tiene que tener algo que que no encuentre en otros sitios es muy difícil porque estamos en un momento en el que estamos en el exceso de la información del mundo del momento de la información y hay mogollón de cosas pero yo tengo que intentar ser diferente y contar las cosas de diferente manera entonces dónde voy a estar es que no tengo ni idea o sea nosotros acabamos de lanzar el nuestro canal de podcast que se llama yorokobu waf así 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 ya a un poco de public pero lo hemos lanzado lo hemos lanzado hace un mes o sea no lo hemos lanzado nada y entonces bueno pues no sé dónde vamos a acabar cómo vamos a evolucionar pero lo bueno es que lo intentamos o sea hay cosas que dices no sé dónde voy a estar pero me voy a estar pero me voy a mover no me voy a estar quieto porque voy a tener que seguir siendo innovador bueno es que la innovación es importante no no seguro y además bueno habéis vivido una etapa de bueno todos lo hemos vivido y nos hemos ido adaptando a todo este cambio a lo digital a la creación de contenido y orocobu se ha ido adaptando también un poco a esto o sea yo creo que el que el futuro no solamente de orocobu sino de las empresas que trabajan bueno que trabajamos el tema de contenidos vamos un poco a la par de hacia dónde va toda la parte tecnológica y toda la parte de comunicación de cómo llegar de cómo llegar a las personas sobre todo ahora que es que es muy bestia no sea los impactos visuales y a nivel informativo que tenemos cada día son bestiales y colarte ahí llamar la atención es que es la guerra por la atención del usuario total no tienes es que no tienes tienes milésimas de segundo sí 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 para para poder captarles la atención es 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 una pasada es una pasada lo que pasa que bueno eso te ayuda a mantenerte súper despierto y a ponerte las pilas entonces eso te hace también que seas creativo y que y que seas innovador estoy de acuerdo contigo o sea depende cómo vayan las tecnologías vamos a ir evolucionando todos los demás pero nosotros siempre seguiremos valorando validando que el contenido y el diseño tienen que ir de la mano y tienes que hacer cosas que que no pueda estar la una sin la otra es nuestro sello nuestro sello de identidad tal cual y se nota porque es una revista muy cuidada el diseño las ilustraciones la selección de las tipografías a mí es una revista que me encanta a mí es una revista que me encanta y eso fíjate que lo tenemos que plasmar luego en la parte digital o sea que es que no puedes decir o sea no quiero hacer un contenido que sea muy tedioso sino que te tengo que conseguir que sea un contenido fresco divertido nos gusta mucho utilizar el humor para contar las cosas entonces eso también nos ayuda mucho a que la gente se entretenga tienes que entretener a la gente totalmente de acuerdo entretenimiento sea el final en este caso la revista pues es eso es entretenimiento conocimiento cultura cultura visual cultura del conocimiento pero bueno ojalá ojalá sea verdad esto que comentabas antes de que la gente está empezando a dejar un poco las pantallas y nos vayamos más al tema o volvamos al tema offline a encontrarnos a consumir contenidos como en el caso de las revistas por ejemplo que algo que habrá bajado muchísimo en los últimos años y ojalá ojalá podamos volver a eso bueno a lo mejor yo soy un poco iluso pero yo me hago una comparativa es como cuando la canción es la del vídeo mató a la radio o sea que cuando salió el vídeo pues parecía que la radio iba a morir el vídeo no ha muerto sino que encima ahora con todo el tema de los podcasts o sea está creciendo que es una pasta o sea ese medio ha evolucionado mogollón o por ejemplo los vinilos ahora la gente vale por supuesto que lanzas y sacas algo en la parte digital pero es que ahora los principales cantantes o gente está haciendo cosas muy chulas y con el vinilo ¿eh? vuelven y vuelven los diseños de portadas de los vinilos y ahora se están vendiendo muchos equipos de el otro día dije tocadisco y se descojodaba de reza a mi sobrino que es un tocadisco que es un tocadisco que es donde la otra vez mi hija que tiene 7 años me preguntaba de por qué cuando decíamos ya te llamo ¿no? en el gesto este de por qué sí, sí, claro, claro total total claro, no conocer el teléfono de antes entonces yo creo que a ver, por supuesto que la parte digital eso no hay que nos lo quite y la gente, los que están haciendo ahora van a ser digitales al 200% sí, sí, son naturales digitales, claro pero ya yo pienso que luego vendrán otra serie de cosas que se mantendrán y que serán más a lo mejor un poco más vintage un poco más no sé pero yo creo que seguir asistiendo no morirá y ahí estará ya estará Yorokobu hombre ofreciendo contenido y adaptándonos todos a nosotros nos pasa igual adaptándonos a a las circunstancias ¿no? a la actualidad y a lo que hay es así no, no, o sea tienes en la parte digital como como estábamos hablando o sea, tienes que estar o sea, hay que estar en Facebook hay que estar en Instagram hay que estar en TikTok ahora está todo el mundo con el metaverso veremos cómo evoluciona el metaverso ¿vale? porque pero eso también cuando te pones a hablar con amigos y todo esto dices vale, hay cosas que sí que para el metaverso va a venir muy bien va a ser una evolución pero luego pero luego por otro lado va a haber una enfermedad psicológica en el ser humano porque que te relaciones solamente por la parte digital pues eso va a tener unas consecuencias entonces bueno ya veremos cómo evoluciona yo bueno el metaverso a ver cómo va yo tengo mis dudas porque por ejemplo el año pasado bueno nosotros nos pasó con la pandemia que en marzo del 2020 ya teníamos la edición de Blanc del 2020 ya encarada o sea ya vamos a empezar y vamos a empezar campañas a principios de abril y viene el palo este ya con entradas ya teníamos entradas vendidas y tal y claro y lo peor no fue en ese momento al menos la pandemia en sí sino la incertidumbre de de lo que hacer o no que es lo que me comentabas antes ¿no? de esa incertidumbre pero al final las revistas pueden salir o no pueden salir y comento esto porque bueno al final dimos mil vueltas y tuvimos que pivotar a un evento totalmente online y en el 2020 que no hace tanto que montamos el juego que era como un juego ¿no? que tú entrabas creabas tu avatar entrabas al museo del diseño y entrabas a las conferencias del Blanc ¿no? y podías hablar con otra gente y tal que ahora hay metaverso pero en aquella época estamos hablando de hace dos años era gamificación de la experiencia que me acuerdo que nosotros hablábamos de gamificación ¿no? de metaverso entonces no sé si de momento al menos está muy verde todo esto del metaverso no totalmente de acuerdo contigo y además fíjate o sea todo el mundo lo que tiene muchas ganas es de ir a Vila novelas del club a Blanc a tocarnos a vernos a tal cual tal cual es que las conferencias verlas por la parte digital está muy bien o sea es muy interesante te abre muchísimos campos te abre muchísimas cosas pero hay una parte de relación humana hay relación social que yo creo que eso es muy importante no y tenemos ganas la gente tiene ganas de volver a verse y de volver a encontrarse ya no sé el otro día hablábamos con hablábamos con alguien decía de volver a besarnos abrazarnos y ha quedado como una cosa ¿no? de hecho el Blanc vuelve a Vila Nova justamente por eso porque de huir un poco de esta masificación ¿no? de las grandes ciudades y los espacios y todos apretados y de pillar el metro y de pillar el bus y además el espacio donde lo hacemos que es un espacio totalmente abierto con un montón de aire el sitio donde lo hacemos es un sitio cerrado pero el techo se abre si en un momento dado queremos abrir el techo para que entre aire y que circule pues lo podemos hacer no la verdad que va a ser una edición muy chula muy chula y ahí vamos a estar ahí estará Yorokubu y también haremos alguna conversación ahí en directo desde Blanc apetece mucho pero bueno no sé si te pasa a ti pero yo creo que nos pasa a todos que estamos deseando estar al aire libre volver a tener esa vida que teníamos en el año 2019 y en cuanto yo siempre he dicho que el ser humano tiene la memoria muy corta ¿vale? o sea en cuanto se vuelve otra vez a normalizar la situación nos olvidamos rapidísimamente de todo lo que hemos vivido por un lado está bien por un lado está mal porque ha habido cosas que hemos tenido que aprender de la pandemia y espero que sirva para que este mundo sea un poquito mejor pero en cuanto nos tomamos dos cañas nos besamos nos abrazamos y nos tocamos sin ningún filtro bueno porque somos animales sociales total por eso creo que eso no nos lo van a poder quitar entonces lo que dices tú del metaverso dices no sabes hacia dónde ir está muy verde sí está muy verde y creo que esa parte social no te la va a dar el metaverso eso no te lo va a dar te va a servir para cosas pero no creo que te sirva para llenarte socialmente bueno ya empezaremos a crear contenido para el metaverso dentro de poco sí bueno ya estamos empezando a hacer alguna cosilla para algún kilo mira ya lo veremos ya lo veremos perfecto que mil gracias que felicidades como te he dicho antes por lo que habéis hecho todos estos años habéis hecho algo muy chulo y que haya muchos más bueno nos esperamos nos esperamos el próximo igual lo hacemos en el metaverso a ver cómo va el tema no no pues ya se lo voy yo voy a al que te puedas tomar la caña al de la birra al lado del agua ahí en la playita bueno Fermín estamos en contacto muchas gracias gracias a ti un beso muy grande chao